Muy buen día con los alumnos del primero año H. Continuamos esta semana con un tema más en la hora con el auxiliar. Saludamos a los padres de familia, a las mamás que están como siempre, como siempre apoyándonos en esta tarea educativa. Por las horas de la mañana, ustedes siempre son bendecidos con nuestras oraciones. Así que lo vamos a hacer, a ver, vamos a encomendarnos a nuestro Padre Creador en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sete Padre, protege siempre a toda nuestra comunidad del Colegio Guadalupe, protege a los directivos, a los profesores, a los auxiliares, al personal de oficina, al personal de mantenimiento, al personal de seguridad, a las familias guadalupanas, papás, mamás, y especialmente Padre, a los niños del Guadalupe, a los estudiantes del Guadalupe. En estos días hemos estado bastante temerosos por las fuerzas de la naturaleza, pero sabemos que todo eso es tu voluntad. Por ello, te vamos a pedir con la oración que Jesucristo nos enseñara que nos bendigas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Y a nuestra Santísima Virgen de Guadalupe, pedirle que siempre interceda por todos nosotros sus hijos. Por ello, le obsequiamos esta flor. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, gracias chicos. Bien, a ver, el tema de hoy, vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla, a ver, el tema de hoy tiene que ver... A ver, Brian, ¿se ve? Sí, profesor, sí. Ay, está muy bien. Entonces, para todos, para todos, entonces. A ver, el pasado 25 de noviembre, siguiendo con las fechas también internacionales, se ha estado conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así es que, chicos, fíjense, todos nosotros, ¿no? Todos nosotros procedemos de una mujer, nuestra madre, ¿no? En nuestros hogares compartimos nuestras vivencias con ellas, compartimos nuestras vivencias con nuestras hermanas, con la abuelita, con la tía, ¿no? Con ese ser, esos seres maravillosos, ¿no? Que están a nuestro costado, protegiéndonos desde siempre. Ese instinto maternal, ese instinto que tienen ellas, es inconmensurable. Hablar de la mujer es hablar también un poquito de Dios, ¿no? Porque es también su creación y creo que es la mejor de las creaciones. ¿Qué seríamos nosotros los hombres, no? ¿No? Los seres humanos si no tuviéramos a una mujer al lado, ¿ya? Así que con esta introducción quiero mostrarles un videíto chiquito, pequeño, a ver, un ratito, de dónde se origina o por qué se origina este día, ¿ya? A ver, vamos a ver. ¿Se ve? ¿Se ve, Brian? ¿Se escucha? Ok. Se conmemora en todo el mundo una efeméride cuyo origen se produjo en la República Dominicana. Se trata del brutal asesinato de las hermanas Mirabal en 1960, hecho que originó, muchos años después, en 1999, la declaración de Naciones Unidas como día mundial de la erradicación de la violencia contra la mujer. Para la República Dominicana, este crimen significó una sacudida de la conciencia social en contra de la dictadura de Trujillo. Patria Minerva y María Teresa Mirabal formaban parte del movimiento clandestino 14 de junio que buscaba el desrocamiento de la piranía. Por sus actividades políticas, no toleradas por la dictadura más sanguinaria que ha conocido América Latina, fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Seis meses más tarde la dictadura cayó. Trujillo fue ajusticiado. Las Mirabal quedaron como un símbolo de la resistencia y de la lucha por la libertad que fue creciendo con los años en el ideario dominicano y que trascendió las fronteras hasta llegar a otros países de América Latina. El ejemplo de las hermanas Mirabal, que se enfrentaron sin miedo a una dictadura que encarcelaba, torturaba y mataba sin contemplaciones, se elevó hasta el mismo escenario mundial, donde se relevan los modelos más puros de defensa a los ideales y de lucha por la libertad y el respeto a los derechos humanos. Por eso, cada 25 de noviembre, en muchos países, algunos cercanos con México o tan lejanos como Tailandia, se celebran marchas y actos en reclamo del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, pero también en recordación a las tres dominicanas más universales, las hermanas Mirabal. a a a a Vid Bien, acaban de ver ustedes una pequeña pastillita de historia con relación al por qué se tiene el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un 25 de noviembre. Se acaba de mencionar que se debe al ataque brutal que tuvo un gobierno de República Dominicana, asesinando a tres hermanas, y que en conmemoración a ellas se tiene este 25 de noviembre como el Día Internacional. ¿Ya? ¿Alguien me está escribiendo por el chat? A ver, ¿algo, algo? ¿Hay visto que algo hay en el chat? ¿Hay alguna comunicación en el chat? A ver. Ajá, interesante, Alessandro. Bueno, puede ser, esta es una pregunta también. Muy bien, muy bien, la vamos a hacer. La vamos a hacer, la vamos a ver, la vamos a ver luego de, en los comentarios finales, ¿te parece? Muy bien, muy bien. Ok, ok, yo reservo esa pregunta para el momento que se torna oportuno. Bien. Pastor, buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Miren, entonces, ya acabamos de ver este pequeño video histórico. Miren esto, miren estas imágenes. ¿Qué muestran estas imágenes, chicos? A ver. ¿Qué me dicen ustedes? Profesor, maltrato es en la mujer. El maltrato, ¿no? Y generalmente ese maltrato proviene de la pareja, ¿no? Siempre, generalmente, proviene de la pareja, ¿no? De la persona que se supone curó amarla, ¿no? Curó honrarla, pero es a veces el ser que más daño le puede causar a la pareja, a la mujer, ¿no? Aunque, como en la anterior sesión, ¿se acuerdan que hablamos de los niños, ¿no? Estas también son, todas son imágenes ficticias, ¿ah? Por favor. Todas son imágenes para la sensibilización. Pero, no quita que sean, pues, parte de una realidad. Una realidad que puede estar al costado nuestro, ¿ah? Una realidad que puede estar tan cerca, ¿no? Tan cerca. ¿Ya? Miren, chicos, ustedes son, somos, ¿no? Somos parte, pues, de una institución que tiene como principal protagonista a alumnos, ¿no? A varoncitos. Entonces, ¿cómo vamos a transmitir esta información? A partir de las experiencias, ¿no? A partir de lo que significa sensibilizarlos a ustedes. El día que ustedes tengan, ¿no? Sus parejas, ¿no? El día que ustedes tengan su, su, su chica, su enamorada, trátenla lo mejor posible, ¿ya? Entonces, estas imágenes deben desaparecer. Estas imágenes no pueden darse en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero, vamos a apreciar ahora, miren, ah. Igual, esta es una dramatización, pequeña también. ¿Brian, se ve? Sí, profesor. Sí, profesor. ¡Ah! ¡Ah! No, no, no. ¿Qué haces en línea? ¿Con quién hablas? Seguro que estás tanteando, como estás hablando con algún amiguito, verás. Si me dejas, serías capaz de hacer cualquier cosa. ¿A dónde vas con eso? Parece una payasa. Lo único que sabes es la otra. No quiero que te juntes con esas amiguitas que te llenan la cabeza de tontería. ¿A dónde vas? Ven conmigo y no me dejes. ¿Qué haces? ¿Me quieres de verdad? No quiero que se hagan con ningún tío, como te veas con la gente entera. ¡Gracias! 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 Ya, ya estuvo bueno de tus manos, ya estoy cansado que todos lo quieran resolver llorando, ya estuvo bueno, déjame ir más, no tenemos nada de verdad, ya. Te lo juro que yo ni siquiera la vi, ya he puesto nada de verdad. ¿Violencia yo? ¿Cómo crees? Estas cosas no me pasan a mí, me pasa, no sé, a otra gente. Yo no soy ninguna víctima y mucho menos de maltrato. Mamá, no es como, no es como que me tenga que estar preocupando. ¿O no? Gracias. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué hiciste con el dinero que pedí para esta mugre fiesta? ¿No va a alcanzar el chocolate? Bueno, ¿qué quieres que haga? Vino más gente de la que invitamos. ¿Qué? ¿Lo que más faltaba? ¿La serpiente de tu hermana y el bandido de sus ojos en todo su mitad? ¡No me digas así, por favor! ¡Uy! ¡Saca el brazo! ¡Pues no! ¡Mamá! ¡Hijito de mi vida! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Como! Tengo que decirles cómo hicieran las albombillas en Chipotle que tanto te puse. ¡Ay! ¡Qué bueno, hijo! Ya les dijiste cómo. ¡Claro! ¡Me muero de hambre! ¡Qué bueno que les dijiste cómo, porque la verdad es que no sabes cocinar! ¿Qué boquí de nuevo? ¡Nada! Así que vamos a ir a la comida de rancho de tu raza. Sí, ¿qué te quejas? Es una vez al año. También con tu mamá vamos cada ocho días, ¿no? Sí, pero la diferencia es que mi mamá no me pide trabajo cada vez que me ve. ¿Y ese vestido? ¿Te vas a ir así a la junta de padres de familia? Sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué? No, 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 pero no te lo digo para que te vayas a cambiar, Clara. De todo haces drama. ¿Ves cómo eres? Aunque la mona se viste a esa edad, mona, se queda, ya te lo he dicho mil veces. Y también, por favor, recuérdales a tus hermanos que no me vayan a pedir trabajo. Me da mucha vergüenza decirles que no. Ya déjame quejarte. Si no quieres irnos, vamos y ya. ¿Para qué? ¿Para que lo digan que yo soy el malo de la película? No, hombre, mija. No, no, no. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Apúrate que si no te vas a pata. Papi, papi, fuimos al cine con mis primos y estuvo bien bonita la película. Está bien, ve a tu cuarto. ¿Me quieres decir a quién le pediste permiso para ir al cine? Yo no tengo por qué pedirle permiso a nadie. Tú siempre llegas a la hora que se te da la gana, ¿no? Pero el que manda en esta casa soy yo. No me dices. Mucho cuidado con cómo me contestas, Clara. Te voy a romper el hocico. ¡Vete al diablo! Ah, no, 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 no. ¡Clara! 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 No te dije. ¡Tilma! Así como lo oí, este hermano. Sí, te lo juro. Ya llegó. Vas por el niño mañana, ¿sí? Te voy a enseñar a... ¡Ay, me duele! ¡Ay, me duele! ¡No me duele! ¡No me duele! ¡Puesame! 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 ¡No! ¡Puesame! ¡Puesame! ¿Qué? ¡Pídame perdón! ¡Perdóname, Julián! ¡Perdóname, Julián! ¡Pídeme perdón! ¡Puesame! ¡Perdón! me vendiste pero perdón no no vaya un ah 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 ¡No! 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 ¡Julián! Señora Felicia. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Está clara? Sí, claro Pásale, pásale Le traje estas flores Bueno Espérame un poquito Voy a ver ¿Está clara? ¿Está clara? ¿Está clara? ¿Está clara? No, 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 no Tío ¿Qué haces allí? Julián. Qué sorpresa, Lesslie. ¿Me perdonas? No. Perdóname tú. La verdad, vámonos. Vamos a llegar tarde. Siempre llegamos tarde por tu culpa, caray. Sí, y tú deja de estarme chiflando, porque ya sabes que me choca que me chicle. Bueno, pues para la próxima, prográmate para que cuando escuches el claxon, te bajes y ya no tengas que volver a subir. Y tu programa te va a chiflar como ¡Arriado, estúpido! ¿Qué? ¿Yo qué oíste? ¡Arriado, eso no eres! ¿Qué? Bien, chicos. Esto es una dramatización. Ustedes acaban de ver en tres cortos videos, ¿no? cómo se puede, lamentablemente, agredir, no solo de manera física, sino también de manera psicológica, ¿no? Con palabras. Profesor, pero también a veces hay veces que es al revés. No solamente a los hombres, maltratamos a las mujeres, sino que también salen noticias que las mujeres también maltratan a hombres. A veces se los matan. Puede ser, puede ser. Pero la estadística, la estadística hace referencia de que son las mujeres el índice más alto. Profesor, ¿no? Profesor, ¿está ahí tu vocación? Sí, sí, Alessandro. Esto al revés. Por favor, ¿podría leer lo que yo escribí en el chat arriba? A ver, ahora sí vamos a dar lectura a lo que has escrito. ¿Cómo se llama? Un ratito, ¿ya? Un ratito, un ratito, un ratito. A ver, a ver, a ver, Leonardo, ¿no? ¿Leonardo? Arriba, profe, arriba. Ah, ya. Tú has escrito, a ver, refíreme más o menos, porque son varios los que le están escribiendo, ¿ah? Arriba, arriba. Ellos han copiado lo que había escrito, por favor, arriba. Ah, ya, ya, muy interesante. Qué interesante, qué interesante que hoy día tengan la participación a través del chat. Ya, acá dice, Alessandro Sanders, ¿sí? 8 y 20. Pero estos son caminos mínimos actualmente en relaciones... ¿Esa es? ¿Sí? Son casos mínimos. Casos, ya, bueno, casos mínimos actualmente en relaciones tóxicas, más del 65% es la mujer la que demanda al hombre y más de una relación como el casamiento y ahora con la posibilidad de denuncia agraviada por abuso sexual, más lo que fomenta el feminismo actual a otro hombre lo puede llevar preso por el mero hecho de que una mujer alegue contra él sin la más mínima prueba. Sí, es cierto también. Esto se confirma porque en la cárcel el 95% son hombres y un 30% son por denuncias de mujeres sin prueba. Chicos, me parece interesante que ustedes estén haciendo estos comentarios. Creo que hay más comentarios incluso, interesante, ¿ah? Interesante, interesante, me parece muy bien que este tema haya significado el día de hoy y que ustedes se pongan a reflexionar. Hay más comentarios, ¿no? Bueno, ¿cómo combatimos el machismo? Dice aquí, ¿no? Igual, ¿cómo se combate el feminismo? Miren, machismo y feminismo son dos expresiones negativas. Las dos son negativas, es mi parecer. Porque los dos, ¿no? No solucionan los problemas. Los dos no solucionan los problemas. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más? A ver, hay bastantes comentarios, ¿ah? Bastantes comentarios, bastantes comentarios. Me parece muy interesante, Cristian González también. El año pasado asesinaron a más de 32.000 hombres, dice. Y a menos de 4.000 mujeres. Pero, vamos. Pero estos son casos mínimos actualmente en relaciones... Bueno, ya los... Ah, lo he repetido. Ok, ok. Ok, ok. Ya. Bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Me parece interesante, ¿ah? Interesante. Primero H. Que esté participando de este modo. Entonces, chicos, miren. Ustedes han visto el video, los videos de dramatización que hemos mostrado. Y en los tres, ¿no? El primero, pues, que es una... Una animación, ¿no? De cómo, pues, en ese ataque de ira y de locura, el padre, ¿no? Al agredir a la mamá, puede de paso también agredir a los hijos, ¿no? Y no dándose cuenta que hasta pueden llegar a una fatalidad, ¿no? En las siguientes son dos expresiones de dos chicas que sufren, pues, el maltrato psicológico tremendo, ¿no? Dice que a veces una palabra puede ser más letal que mil golpes. Una palabra. Porque hieres tú la autoestima de la persona, ¿no? Decirle tonta, inútil, no sirves para nada, no sabes cocinar o qué... Todo eso va minando, minando la autoestima, ¿no? La autoestima de la persona, en este caso de la mujer, ¿ya? Y luego, pues, la dramatización, ¿no? Que ha contado fases, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que poco a poco presentaban fases, ¿no? La fase inicial, la fase intermedia, ¿no? La del arrepentimiento, pero que después vuelve, ¿no? Y así es un ciclo, ¿no? Es un ciclo. Y al final termina con esa pregunta, ¿no? ¿Cuándo se acaba este ciclo? ¿Cuándo se puede acabar, no? Entonces, se va a acabar cuando tengamos, ¿no? Plena conciencia de lo que dijimos al inicio, ¿no? Las mujeres son el complemento ideal del hombre. No el suplemento, sino el complemento, ¿ya? Cuando Dios crea al hombre, crea a la mujer como complemento de su obra magnífica. Es que, chicos, ustedes tienen que entender eso. Y queremos esto. Mire, estas imágenes ya son, ¿no? ¿Qué cosa ven ahí? A ver, mujeres, ¿qué dice? Felices, ¿no? Felices. En armonía, viviendo felices, ¿no? Esta es la imagen que queremos tener siempre de las mujeres que viven con nosotros. Nuestra mamá, nuestras hermanas, nuestras abuelitas, nuestras tías, toda, todo ser femenino que esté en nuestro hogar, debe estar siempre con esta sonrisa. Feliz. Y si hay ahorita una mamá a su costado, al costado de ustedes, ¿no? Invítela un ratito, llámela porque lo que viene, lo que viene es ya la parte final. Hoy día no es muy largo este tema, aunque ameritaría más comentarios, pero creo que las imágenes valen más que mil palabras. Llámela hace un ratito, si es que pueden. Si es que pueden, porque quiero mostrar algo. A ver, ¿dónde está? Ahí está, mirá. Igual, Brian, ¿me dices? A ver, ¿ya? A ver, ¿ya? C- ¿Quién es? C- Quanti anni hay? 11, 9,5, 7, 8. ¿Qué quieres hacer de grande? El pompero, el calciadero, el pato de cine, el polizioto, el saio8. ¿Por qué? Porque... Porque quiero construir la casa de mis sueños. Porque me gusta el vacío. Salvo las personas, que un viaje a visitar. Y ella es Martina. ¿Qué te gusta de ella? ¿Qué te gusta de ella? Las sus brazos, sus manos, sus ojos... ¿Legilidad o sus papeles? ¿Todo? ¿Todo? ¿Verdad ver la bambina? ¿Los canciones? Y ahora, ¡fale una careza! ¿Todo? ¡Fale una boccaccia! Y ahora Dale uno schiaffo Uno schiaffo, fuerte Uno schiaffo Dai No No Ce la do No 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 E perché no Eh Perché Le peggio Gio Posso andare Perché le femmine Non ci picchiano Perché così si fa male E perché Gesù Non vuole far picchiare Prima cosa è il femmina E non glielo posso dare Perché è una ragazza Che sono colgola Che la violetta Si dice anche Le donne non ci devono toccare Nelmeno con il fiore E perché è frusto Oppure con un macho di flore Perché So Che è una ragazza E la ragazza Si la busco Si la guancha Che le parecchio Ese Este videito Che les parecchio A ver Me parecchio bien ¿Cómo no? A partir de A partir de preguntas ¿Cómo? Ahí en el video nos enseña Que chicos hay que aprender A no pegar a las mujeres A respetarlas A respetarlas Creo que la palabra Mágica ahorita es Respetarla Muy bien, son chicos de 8, 9, 10 Como ustedes han visto Que a partir de preguntas ¿Cómo la pregunta final les cambia ¿No? Les cambia la actitud ¿Cómo? Todo viva bien Pero tú ahora me pides que Le dé una bofetada Y su respuesta, qué linda respuesta ¿No? No podemos golpear a las niñas Dicen Entonces chicos, estas son sensibilizaciones Que debemos hacer A diario A diario Debemos siempre Reflexionar ¿Cómo es nuestro trato Con las niñas? Con las chicas ¿Ya? Y para terminar Permítame Ya esto es para acabar ¿Ah? Permítame Mostrarle Alguna vez Eh Se me ocurrió hacer este video Ustedes saben que yo tengo un canal de YouTube Que alguna vez hicimos este video Creo que en fechas parecidas como esta Y vamos a ver Creo en tu amor Por mí Solo atrévete Y sígueme hasta el fin Ya te encontré Tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú Lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor Quis saber sentirlo Quis saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame en tu amor Tengo tu corazón El mío en tus manos Ya está Bailar En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más fuerte El amor Encontré una persona Más fuerte de lo que pensé Mis sueños con paz Espero que nuestras vidas también Encontré el amor No solo para guardarse juntos Para soñar con nuestros hijos Que tendrá tan joven Espera en el tiempo Luchando contra el dolor Todo estará muy bien Lo sé Tu malo pediré Soy tu hombre Tu mi mujer El futuro en tus ojos Ya puedo ver Bailaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Que eres tan bella Y la más fuerte Y la más fuerte de lo que pensé No, no, no No, no No, no Bailaré En la oscuridad En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Tengo fe Nosotros dos Eres un ángel Lo merezco Eres tú Eres tan perfecto Lo merezco Eres tú Somos tan perfectos Amor Uno Eres tú Bien, chicos Dedicada a todas las Las mujeres que comparten Nuestras vidas Espero les haya gustado Esto se va a editar Ustedes saben Creo que este es ya el último La última sesión de La obra con el auxiliar Y qué bueno pues que haya sido dedicada A hablar sobre este tema Ya saben, chicos Quieren mucho A las Mujeres de nuestra casa Nuestra mamá Nuestras hermanas Nuestras abuelitas Nuestras tías ¿Ya? ¿Algunas palabras finales de ustedes? ¿Ya para acabar? A ver ¿Puedo repetirlo, por favor? Gracias, González ¿Sí? ¿Puede repetir lo que dijo? ¿Repetir la canción? No, lo que usted dijo No Digo que esto ha sido ya Este Una Un recordatorio Pues una sensibilización A todos ustedes Por el Tema Que nos ha tocado Tratar hoy día ¿No? La no violencia A la mujer No te escucho bien Nosotros los hombres Nos enojamos muy fácil Bueno, hay algunos que no Pero Llegamos a un extremo Que a veces Llegamos a la violencia Y a veces Se nos va la mano Y a veces Pegamos a A mujeres Demasiado Pero no hay que hacerlo Pues ¿Cuál es tu nombre? Porque veo No veo tu nombre aquí Diego Me llamo Diego Torres No que Ah, Diego Torres Diego Que esto haya servido Para que ¿No? Nos sensibilicemos Aún más ¿Dejo? Esta canción Esta cancioncita Espero que les haya gustado A ustedes Y La pueden encontrar En el YouTube ¿Ya? Ustedes la van A ver qué dicen ahí Ahí Alessandro me dice Veo Veo los comentarios finales A ver La Ah, ya Las mujeres dicen que Que los Bueno Claro Puede ser Puede ser Bueno También se puede Hacer esto González Se puede Pero ya Como les dije Este me parece Ya por el tiempo Y las circunstancias Este me parece Que es mi última Sesión con ustedes Obviamente Vamos a seguir La última Sí Ya esta es la última Porque yo quiero La siguiente semana La siguiente semana Que ustedes se dediquen Exclusivamente ya A entregar Todas sus evidencias A terminar bien Y yo ya no quisiera Ya Saturar Para que ustedes Estén libres Libres Y poder Terminar bien el año ¿Ya chicos? Así que Ha sido un gusto Estar con ustedes Chao Diego Chao Brian Chao Alessandro Abel Leonardo Cristian Ya saben Este video se va A ¿Cómo se llama? A editar Y ustedes saben Que yo siempre lo publico Lo publico En el whatsapp De tutoría En el whatsapp Del colegio Todo el colegio O sea Sabe que estamos Trabajando con ustedes Y sabe de la participación De cada uno De ustedes Nos vemos chicos ¿Ya? Chao 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 Chao